La Policía Nacional, a través de la Policía Fiscal y Aduanera, en coordinación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, y en un trabajo en conjunto con el Ejército Nacional, realizaron un operativo que dejó como resultado la incautación de 24 metros de madera avaluada en más de 97 millones de pesos. Durante los operativos diarios de registro y control que se realizan en las vías del Departamento del Cesar, más exactamente a la altura del municipio de Codazzi, esta vez los uniformados adscritos a la Polfa, realizaron la señal de pare a un vehículo tipo camión, el cual salía de una vía terciaria hacia la carretera nacional, donde al revisar la carga que transportaba, hallaron varios listones de madera de árbol conocido como algarrobillo. Al momento de la revisión, el señor conductor presentó un permiso para el transporte de madera, documento que al ser verificado minuciosamente por las autoridades, observan que el mismo había sido expedido para su uso en el municipio de San Diego y no para la zona donde se encontraba circulando, y por esta razón procedieron a la respectiva incautación. Es de anotar que estos árboles habían sido talados en zona rural del municipio de Codazzi, y la madera tenía como destino la ciudad de Río Hacha, donde sería comercializada de manera ilegal. La madera incautada fue puesta a disposición de Corpo Cesar, quien será la encargada de disponer de este material vegetal e imponer las respectivas sanciones a que haya lugar. En mi casa tengo lugares que me motivan a soñar. El acordeón en la entrada me recuerda el poder de la unión entre los que compartimos un propósito. En mi casa encontré un lugar para aprender y tener las bases que me llevaron a crear mi proyecto Lab Social, en el que puedo transmitir mis sueños de paz a los jóvenes de la región. Cada rincón de mi bello par me llena de motivos para atreverme a transformar mi vida y la de mi gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!